Lunes 18 de enero del 2021. Muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, recibirlos en este espacio informativo a través de Síntesis Televisión. Y espero y haya tenido un excelente inicio de semana. Mi nombre es Ángel Maya y, por supuesto, que tenemos las noticias más relevantes del día de hoy. ¿Qué les parece si comenzamos? Ayuntamiento de Tijuana acerca servicios básicos a residentes de la colonia Nuevo Milenio. Nuestra compañera Ivonne Hernández tiene todos los detalles. Residentes de la colonia Nuevo Milenio perteneciente a la delegación San Antonio de los Buenos se beneficiaron con la jornada Mi Colonia Avanza, en la que se hizo entrega de despensas, lonas y cobijas. Los vecinos de los alrededores también se organizaron para dar una limpieza exhaustiva de la zona y, seguido de ello, recibieron un boleto que los hizo acreedores a diversos artículos de primera necesidad. Pues vienen y aprovechamos para darles y partirles unos talleres que dio aquí la directora Jalana Toledo sobre adicciones, sobre mujeres, sobre COVID, los pedidos que tienen que tener. Y también tenemos servicios médicos de este lado. El delegado hizo su parte ayudándonos con toda la participación de la limpieza del parque. Estoy viendo que allá tienen despensas y cobijas y donas, ¿no? Las personas que se levantaron bien temprano a limpiar todo el cerro desde arriba estuvieron. Módulos de diversas dependencias se establecieron en las instalaciones del Parque Nuevo Milenio para brindar orientación a los residentes del área y capacitación en medidas de seguridad contra COVID-19. Estamos dejando ahora sí que un toque artístico y urbano referente a lo que es la prevención de adicciones y las habilidades para las bebidas de los jóvenes. Queremos que el bonos de juventud realmente tenga herramientas para que estén seguros, estén sanos y que estemos aquí con cada una de las dependencias, con toda la instrucción de nuestro alcalde, Arturo González Cruz, que es estar con los ciudadanos de la mano, es traerles las soluciones y siempre y cuando estemos todos seguros, seguros con un cubrebocas y con el lema Tijuana avanza, vamos a avanzar todos juntos. Por su parte, el director de servicios médicos municipales, Juan Carlos González, indicó que durante cada jornada realizada se brindan al menos 40 consultas a personas que requieren de atención médica. Muchos de ellos acuden por su tratamiento para diabetes, para hipertensión arterial, algunos de ellos vienen por síntomas respiratorios, no necesariamente COVID, algunos de ellos sospechosos y pues aprovechamos para recordar las medidas de protección que deben de tener, que utilicen su cubrebocas y que sepan cómo cuidarse en casa y cómo cuidar a sus familiares en caso de que tengan algún enfermo en casa. Autoridades municipales trabajaron para lograr la recuperación de 2.400 metros cuadrados del parque de la colonia Nuevo Milenio, alcanzando este beneficio a cerca de 10.000 ciudadanos. Informo para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. Esta semana el Estado cambia a semaforización naranja por su gerencia del gobierno federal, aunque el gobierno estatal optó por mantenerse en rojo debido al aumento de casos activos por COVID-19, por lo que se permitirá la reapertura de ciertos giros en el Estado como son los centros de culto y gimnasios. El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, dio a conocer que a partir de esta semana los centros de culto y religión, así como los gimnasios, podrán reactivar sus actividades una vez que cumplan con la presentación de un protocolo de bioseguridad actualizado y aprobado por la dependencia estatal. El pasado mes de diciembre estos dos giros se vieron obligados a cerrar tras el regreso a semáforo rojo en el Estado, y ahora exclusivamente estos dos podrán regresar a modalidad presencial siempre y cuando se permite un aforo máximo del 25% en los templos, centros y parroquias para prevenir la cadena de transmisión de casos de COVID-19, al igual que los horarios que más convenga, bajo la misma condición de actualizar el protocolo de saneamiento y también seguridad para todos los usuarios y para los trabajadores. El funcionario de salud en el Estado recalcó que entre el miércoles y jueves se prevé que gimnasios y centros religiosos puedan abrir sus puertas al público, respetando el aforo permitido para los centros religiosos, se prevé una reapertura para el jueves y el viernes. En relación a gimnasios, albercas, centros deportivos, espas y centros de masaje, se va a permitir el aforo del 25% a los gimnasios una vez que se autorice el protocolo de seguridad de salud que se está precisamente redactando y pendiente de autorizar por el titular del Ejecutivo. Se va a aperturar en el instante que lo tengamos. ¿Cuándo se prevé que puedan aperturar? Entre miércoles y jueves. Los deportes profesionales continúan lo mismo, juegos a puerta cerrada. Sin esteatro, museos, eventos culturales, el aforo permitido es 25%. En ningún evento cultural se permite 500 personas que no cumplan por lo menos 2 metros entre cada persona. Eso se va a verificar. Sus protocolos de seguridad de salud se van a revisar nuevamente. Ya no va a ser una receta de cocina que imprima un protocolo que alguien hizo y que yo lo tenga ahí impreso y que no lo implemente. Eso ya se va a regular muchísimo. Los protocolos de seguridad de salud como los gimnasios, centros religiosos, restaurantes los vamos a revisar, ahorita les hablo de eso, casinos y salones al aire abierto. Los vamos a prácticamente individualizar a esa actividad y vamos a ser muchísimo más puntuales en cómo seguir. Luego de que se anunciara por parte de la Secretaría de Salud en el Estado que esta semana se estará revisando el tema de los aforos y posibles reaperturas de establecimientos, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, señaló que se encuentra a la espera de las instrucciones que se giren por parte de la dependencia. Aseguró que mientras tanto continuarán con inspecciones y toma de medidas a fin de garantizar la reducción de contagios. Este lunes inició la semana con una disminución de casos activos en el Estado, encabezado por el Secretario de Salud en el Estado, Alonso Pérez Rico. A pesar de la baja en casos activos, el Estado continúa registrando más de 1.100 activos y se prevé que este siga aumentando en estos días, por lo que se recomienda mantenerse en casa y evitar salir si no es necesario. La ciudad de Tijuana lidera la lista en este rubro al confirmar 474, seguido de Mexicali con 366. En esta ocasión, Tijuana se mantiene en el top 20 de los municipios con más casos activos en todo el país, posicionándose en el número 15 de este listado. De acuerdo con el último corte del informe técnico sobre el paso del coronavirus en Baja California, se suma un total de 37.518 casos acumulados, así como 6.232 defunciones por este virus y 1.518 casos sospechosos. El funcionario de salud recordó que el Estado permanece esta semana en semáforo rojo como medida preventiva tras el aumento de casos por coronavirus. La ocupación hospitalaria en el Estado presenta una baja al registrar un 69.86 a nivel global, registrando 288 camas disponibles, 149 ventiladores y 573 personas hospitalizadas. Para finalizar, el doctor recordó que esta semana se abrirán diversos giros en el Estado, siempre y cuando sigan los protocolos sanitarios. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 de salud nutricional, nos ayuda a mantenernos sanos durante toda la vida, a prevenir enfermedades, a que las enfermedades crónicas que están totalmente asociadas a la nutrición, pues si van a aparecer, aparezcan lo más tarde posible y una vez que aparecen sean controladas. Esa es la principal importancia de estudiar nutrición, que las principales enfermedades, o más bien todas las enfermedades, ahorita mismo el COVID-19 también está asociado a tener un buen estado nutricional para no adquirir la infección o tener un buen resultado una vez que se adquiere. En general, el estado de nutrición adecuado nos protege de todas las enfermedades, de ahí la importancia de que todos, todas las personas consideremos acudir con el nutriólogo como una rutina. Totalmente. ¿Por qué elegir, en el caso de las personas que estén buscando esta carrera, por qué elegir Universidad Xochicalca? Bueno, esta es la pregunta más sencilla. En Universidad Xochicalca tenemos no solo las mejores instalaciones para estudiar nutrición, si bien es cierto que ahorita las instalaciones ahí están nada más, porque la carrera ahorita en todas partes es totalmente en línea, necesariamente, pero esperemos que pronto regresemos a utilizar esas grandes instalaciones. y porque es la escuela, la única escuela que está en proceso de acreditación a nivel nacional, esto quiere decir que cumplimos con todo lo que se necesita para estudiar nutrición en la mejor escuela de la región. Lo prueba la gran cantidad de alumnos que tenemos en relación a otras escuelas y que en este proceso de querer ser acreditados a nivel nacional nos ha obligado a ser constantemente mejores, ¿no? En todos los sentidos. Claro. Director, ¿cuánto tiempo lleva estudiar esta carrera? ¿Y cómo se distribuye mejor la carga de materias? ¿Son solamente materias teóricas, de práctica? Es una pregunta muy, muy interesante, porque en Universidad Xochicalco la carrera sí tiene su componente práctico real, ¿no? La carrera tiene ocho semestres, el sistema semestral también nos permite adaptarnos a las reglamentaciones de la Secretaría de Salud. Después de esos ocho semestres, el servicio social es de un año, un año cronológico, donde el egresado puede aprovechar para prepararse mucho mejor en la parte práctica, pero durante la carrera, desde el cuarto semestre tenemos actividad en diferentes instituciones, la universidad tiene convenios con todas las instituciones donde es posible tener práctica de nutrición, al grado de que si el alumno lleva la materia de nutrición en nefrología, por ejemplo, en séptimo semestre, le da clases a un nutriólogo que trabaja en el área de nefrología en un hospital y tiene acceso a esa institución para tener prácticas durante la carrera en el área de nefrología, ¿no? Por poner un ejemplo, y así en todas las áreas, buscamos a los docentes que tengan actividad real en el área de la materia que imparten para que el alumno también pueda tener práctica en la materia que se imparte, tal y como ocurre en medicina, ¿no? Eso, si se los puedo asegurar, no ocurre en ninguna de las otras carreras que ofrecen nutrición en la región. Ok. ¿En ese momento las inscripciones están abiertas? Así es, estamos iniciando el día de hoy clases, pero las inscripciones van a estar abiertas todavía, hay una promoción ahorita pagando el primer semestre, la inscripción va cubierta y pues están muy a tiempo para integrarse a la escuela de nutrición. Como hace momentos comentaba, debido a la pandemia, todas las clases son a través en línea en cualquier institución educativa. Eso, Chicalco, hace lo propio. ¿Se maneja todo a través de Zoom, de videollamadas? Sí, tenemos, pues estamos con Office y las clases son a través de Teams. Esto nos permite tener un mejor control en Zoom, pues ya ves que se corta cada 40 minutos. Esto no, con nosotros no, con nosotros tenemos un control muy estricto de las clases. Entonces, tratamos de que las clases sean lo más posible parecidas a lo que sería en realidad y a través de Teams podemos tener un mejor, no solo control de la clase, sino actividad docente muy bien organizada, ¿no? A diferencia de solo utilizar Zoom. Por supuesto, director. Para finalizar, ¿tienen alguna promoción en estos momentos? Sí, esta que te mencionaba de que al pagar el primer semestre va incluida la inscripción. Esta es nuestra promoción para el ingreso de nuevos alumnos, ¿no? Están muy a tiempo de aprovecharla en estos días. ¿Cómo hacen este contacto los alumnos, maestro, para que tengan toda la información? Sí, pueden comunicarse a la Universidad Xochicalco directamente el número 621-3550 y decir que se quieren inscribir en Nutrivisión o pedir que los comuniquen al Departamento de Difusión. O también les puedo dar mi número personal que es 664-120-5643 o a mi correo, Joaquín Herrera, arroba xochicalco.edu.mx Perfecto. Le agradezco, por supuesto, la información para todos nuestros televidentes. Esperemos, si los que tengan dudas, pues ya les hayan quedado claras y si no, que se acerquen a Universidad Xochicalco. Muchísimas gracias, maestro. A ustedes, muchas gracias. Saludos. Con esto vamos a una pausa comercial y regresamos con más en síntesis. Gran Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles, le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos. Desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen a Gran Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos, sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. En el 2021, primero lo primero en ley. Salud, ahorros y amor. Harina ley 990. Aceite ave 2150. Atún más atún 1350. Primero lo primero en ley. Bienvenidos a Hospital del Prado. Nuestro cuerpo médico y especialistas nos acercamos a nuestra comunidad para dar atención, seguridad y contribuir a la protección de la salud. El bienestar de nuestros pacientes, visitantes y personal siempre ha sido nuestra principal prioridad. Hospital del Prado. El mundo se detuvo, pero tu futuro no. Hoy más que nunca, tu formación académica no puede esperar. Estudia nuestra Facultad de Medicina, una alta preparación en atención clínica, formación en salud pública e investigación. Y desarrolla una visión global en problemas de salud, con becas y apoyos financieros pensando en ti. Inscríbete en línea ahora. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante. Universidad Xochicalco. 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 Si usted tiene algún problema legal o de migración, no duden en llamar a los abogados de Bankers Hill La Firm. Tienen más de 20.000 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerda, Bankers Hill La Firm puede ayudarte. Comunícate al 619-230-0330 para obtener una evaluación de tu caso sin costo. Están listos para atenderte con honestidad y respeto. Vamos al avance deportivo con nuestro compañero Jorge Camacho. No, desesperación no. No, porque sabíamos el partido que nos íbamos a encontrar. Sabíamos que Juárez es un rival muy duro. En su casa, que defensivamente trabaja muy bien y arriba te hace daño. Creo que nosotros hicimos un gran partido. Creo que las ocasiones que tuvimos no las pudimos considerar. Pero creo que lo que más me quedo es con el trabajo que hizo el equipo. Creo que Juan Asotro me pone muy contento salir de visitante y hacer este partido. Porque no es fácil. Vamos al Twitter del día con la información que es tendencia a nivel mundial. Un incendio en un campamento de indigentes cercano a la zona obligó a hacer una evacuación durante el ensayo. En el Capitolio de Estados Unidos para la toma de posición del presidente electo Joe Biden. Que se realizará este miércoles. El servicio secreto informó en Twitter. La seguridad pública y las fuerzas del orden respondieron a un pequeño incendio que se extinguió en el área de las calles Primera y FSE de Washington, D.C. Por precaución, el complejo del Capitolio de Estados Unidos fue cerrado temporalmente. No hay ninguna amenaza para el público. La zona frente al Capitolio ha estado cerrada al público después del asalto lanzado el 6 de enero por fanáticos seguidores del presidente saliente Donald Trump. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos con más noticias en síntesis. Elige creer en ti. Elige Universidad Xochicalco. Ya están abiertas nuestras inscripciones en línea. Elige construir tu futuro y estudia la licenciatura en arquitectura. Pregunta por nuestro sistema de revalidación de materias. Concluye tu licenciatura en una universidad de prestigio. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. En el Florido, con nuestros precios, todos ganan. Pierna de cerdo sin hueso, sin cuero, 49.90 el kilo. Azúcar del Rancho del Tío de 907 gramos, 19.90. Descarga la nueva app del Florido. Ahora tú eliges servicio a domicilio o recoger en tienda. Sí, tenemos un gran reto, pero también tenemos la fuerza y el coraje para superarlo. Porque tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes que no se detienen. Comprometidas por ti, por nuestro bienestar, por México. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. Amigos de TeleCalifornias, esperando que tenga un excelente inicio de semana. Mañana es martes y tendremos una clase de yoga. Caballeros, pongan mucha atención porque les voy a platicar cuál es la tendencia en bigote. Para este 2021. Y hay tendencia en bigote. Bueno, todo esto y muchísimas cosas más este martes. Todo el equipo de La California los esperamos a las 8. Ya estamos de regreso y mire usted más de 200 enfermeros y enfermeras del Hospital General. Trabajan, tienen que trabajar sin base, prestaciones y salarios. Hicieron un paro laboral para exigir mejores condiciones laborales. Nuestro compañero Salvador Corvera estuvo presente y nos tiene todos los detalles. Decenas de enfermeros y enfermeras que atienden en el Hospital General de Tijuana a los pacientes de COVID se manifestaron la mañana de este lunes frente al nosocomio para exigir su basificación y derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y seguridad social. Hay compañeros que llevan más de 5 años, 4 años sin descansar absolutamente un día. ¿Por qué? Porque no tienen esos beneficios. Solamente tenemos derecho a sueldo. Entonces, estamos cansados. Por eso exigimos esto. Es momento oportuno para hacerlo. Se trata de 230 trabajadores de la salud que son contratados, pero no se les da la base. Algunos de ellos con preparación de maestría y que solo reciben un pago quincenal de 4,700 pesos. Mismos que se encuentran en la primera línea de batalla contra el COVID desde marzo pasado. Hicimos una falta colectiva entre todos nuestros compañeros de enfermeros de cubreincidencias, SINSABI, y estamos aquí pidiendo que nos escuchen para que nos den una base que nos dijeron al principio de la pandemia que nos iban a asignar a cada uno de nuestros compañeros. Antes de que fuéramos SINSABI fuimos cubreincidencias y ya tenemos bastante tiempo trabajando aquí en el hospital sin una basificación. La mayoría de nosotros siempre está con los pacientes COVID. Siempre estamos en áreas rojas. Si hay carencias en el hospital, lo sabemos. Y se trata de que se nos equipe a todos bien o adecuadamente. Se trata de tres grupos de trabajadores. Enfermeros de SINSABI que no han recibido sus pagos oportunamente. Empleados de contrato y de incidencias que no están sindicalizados. Sin embargo, autoridades de salud dijeron que las bases se entregan a nivel federal y no corresponden a las autoridades estatales. Son tres diferentes categorías y tres diferentes contrataciones, completamente diferentes circunstancias. Entonces, si tú me preguntas, ¿va a haber bases para ellos o no? Pues dependiendo de quién me las esté pidiendo. Para el SINSABI ya tienen base. Para los contratos, pues ese es un previo a basificación de sindicalizado. Y para los cubreincidencias sería lo que tú me estás diciendo. Quiero una base, pero ¿cómo te vas de cubreincidencias a base sin pasar por un contrato? Entonces, son completamente técnicamente, laboralmente, es complejo esa instancia, cuando no es una sola categoría la que está demandando, sino tres diferentes categorías. Los trabajadores de la salud de estas categorías hicieron paro de labores desde el domingo. Al menos dos turnos solo fueron cubiertos con personal de base. Tras la manifestación, se reunieron con autoridades y en mesa de trabajo se comprometieron a darle seguimiento para buscar obtener mejores condiciones laborales para los enfermeros. Para Sintesis Noticias, Salvador Corbera. Tras la llegada del primer embarque de vacunas contra el COVID-19 a Baja California, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, informó que las 9.700 dosis ya fueron aplicadas al personal de primera línea de los diversos hospitales que atienden a personas con coronavirus. Sin embargo, aún no se cubre el total de los médicos y enfermeras que atienden a estos pacientes. Pérez Rico informó que se espera que este martes llegue otra dotación de vacunas. Sin embargo, desconocen cuántas vayan a enviar a la Federación, ya que la Organización Mundial de la Salud pidió a la empresa Pfizer que distribuya las vacunas a países que no han enviado el viral, por lo que estarán llegando menos dotaciones a México, lo que podría retrasar la aplicación al sector médico. Sin embargo, aseguró que la segunda dosis está garantizada para el personal médico que ya recibió la primera vacuna. Porque la OMS le pidió a Pfizer que fuera más equitativo en cuánta vacuna le surte a los diferentes países y que le mandara vacuna a países, a otro tipo de países. Y eso es lo que Pfizer hizo. La vacuna que estaba destinada para México no se le mandó en su totalidad, se le mandó a otros países. Entonces, hace ratito me preguntaban, oye, pero pues ya la pagamos, ¿no? Sí, ya la pagamos, pero es como si tú compras algo en línea y no te llega. Con esto nos despedimos, que tenga una excelente tarde y lo veo aquí el día de mañana.